La historia de Rockstar Games, la franquicia ha adoptado un modelo de publicación en sus videojuegos, el cual lo ha puesto y catalogado como una desarrolladora respetada a nivel mundial, y la cual, ha llevado a juntar la reputación que conlleva hasta el día de hoy. Probablemente la conozcas por la saga de videojuegos tan famosa y rentable de la historia de los videojuegos, GTA la misma, ha hecho que la empresa sea impulsada en la industria de los videojuegos, y asimismo, catapultarla al estrellato para posicionarse dentro del mercado. Pero no todo es atribuido solamente a la saga de GTA durante varios años, los fundadores de la empresa de Rockstar, los hermanos Ouser, también se animaron durante cierto proceso a tratar de encontrar algún juego de otro estilo, o asimismo, otras historias que no estuvieran relacionadas a su saga principal. Una de las sagas más conocidas también de la franquicia, es la de Red Dead Redemption, la cual es una que actualmente, tendría cara a cara a GTA V, tras la gran historia, calidad, y respeto que el juego mantiene para los consumidores de la actual generación. Sin embargo, Rockstar en años anteriores también tuvo otros proyectos los cuales, fueron juegos que llegaron a ser o no sagas, pero que a base de un grupo de fanáticos o personas que quedaron encantados con esos juegos, o que a base de polémicas, no tuvieron su continuidad desesperada, o que para la trama, apetecía una nueva saga, pero nunca Rockstar dio vista a esto. Por eso el día de hoy veremos, sagas o videojuegos, que quedaron olvidados para Rockstar Games. Midnight Club, es una serie de videojuegos de carreras arcade, desarrollada por Rockstar San Diego, y publicado por Rockstar Games. La saga es similar a Me Too Madness, que fue desarrollada por Angel Studios, el cual se convirtió en Rockstar San Diego, centrándose en las carreras callejeras en entorno urbano de mundo abierto. A lo largo de la serie, los juegos han incluido las ciudades de Nueva York, Londres, Los Ángeles, París, Tokio, San Diego, Atlanta y Detroit. Esta saga se hizo con el objetivo de lograr con la más famosa del mercado en términos de carreras, Need for Speed, la cual es muy reconocida, y Rockstar buscaba conseguir algo similar con esta misma. Llegó a estar disponible para las consolas de sexta y séptima generación, durante sus más de siete juegos sacados al mercado con este formato. Cada juego fue evolucionando de mejor en mejor, y la misma fue en gran parte aceptada por los críticos, los cuales hicieron que este videojuego continuara teniendo bastante continuidad desde los 2000, hasta el 2009, donde fue el último año de publicación por parte de Rockstar San Diego. Lamentablemente, los tiempos fueron cambiantes para la empresa de la Gran R, la cual mediante otros proyectos prioritarios que debió poner, debido a que el trabajo de GTA V para sacarlo en 2013 ya estaba en proceso. Aparte y también debido a la gran pérdida de popularidad que tuvieron las sagas de juegos de carreras, los cuales hasta el día de hoy, sagas como Forza Horizon, o la legendaria Need for Speed, van perdiendo lugar en el mercado de los juegos de carrera, y el género estaría difícil que se recupere. Esta saga como tal, fue abandonada por Rockstar, luego que en 2010, los trabajos para el siguiente juego de la casa, fuera detenido, a causa de lo anteriormente mencionado. Este mismo tendría su último rasgo en 2012, el cual su marca fue nuevamente patentada, pero tras esto, nunca más se supo acerca de este proyecto. Max Payne es un juego de disparos en tercera persona, el primer título de la saga, creado por Remedy Entertainment y publicado inicialmente para PC en julio de 2001. El juego sigue la historia de Max Payne, un detective del departamento de policía de Nueva York, que se convierte en agente encubierto de la administración de control de drogas, luego de que un día, su vida viviendo el sueño americano, se desmorona. Se realizaron ports para PS2, Xbox y Mac, además de una versión parada. Otro port, llamado Max Payne Mobile, fue sido publicado para smartphones en 2012. Se caracteriza por presentar la historia en forma de novela gráfica, con matices de cine negro, incluyendo muchísimas referencias a la mitología nórdica, y sobre todo por ser el primer videojuego en implementar el tiempo mala. La historia va en base al personaje llamado Max Payne, el cual, durante Max regresaba a su hogar durante un día normal de trabajo, cuando menos se lo espera, mientras entraba a su casa, oyó que su esposa Michelle gritara su nombre con un tono de desesperación. Cuando Payne llega al lugar, se encuentra a ella y su hija Rose asesinadas a manos de unos adictos de Valkyr que termina eliminando. Preso del dolor de su reciente pérdida, decide investigar quién está detrás de este terrible acto inhumano. La misma historia, llevó a sacar dos nuevos videojuegos para la saga, y asimismo, se produjo una película en 2008, en base a la historia del videojuego, el cual llegó a recaudar un total de 85 millones de dólares. El mismo, tras la salida del último videojuego de la saga, no se realizó nuevos de la misma, tras la salida de Remedy en la producción del videojuego, quedando a cargo de Rockstar, asimismo, del escritor Sam Lake, quien escribió toda la historia en base a sus tres videojuegos de la saga. Nunca se volvió a tocar este proyecto para una nueva salida, siendo que en la actualidad, sagas como Uncharted, son varias las cuales tienen bastantes jugadores, y un remake quizás para estas épocas, podría renovar nuevamente la gran saga de videojuegos que ha quedado oculta en manos de Rockstar. Elian Oire, fue un videojuego desarrollado por Thean Bondi, y distribuido por Rockstar Games. Anunciado en un principio solo para PlayStation 3, Rockstar reveló que finalmente también se adaptaría a una versión para Xbox 360. Posteriormente, Rockstar Games lanzó el título para Microsoft Windows en noviembre de 2011. El videojuego es un thriller criminal que combina elementos de un videojuego no lineal y una aventura gráfica. Sitúa su trama en la ciudad de Los Ángeles en 1947 y está protagonizado por Cole Phelps, un detective novato del departamento de policía de Los Ángeles que deberá resolver una serie de casos. Como su nombre indica, Elian Oire y su historia, están muy influenciados por el cine negro de los años 1940 y 1950. Su ambientación hace empleo de elementos del cine detectivesco de la década de 1940, como corrupción o drogas, así como el uso de una banda sonora de música jazz. Elian Oire recibió críticas generalmente positivas de la prensa. Posee un puntaje promedio 89 sobre 100 y 88% en Metacritic y Gamerankings, respectivamente. Durante el día de lanzamiento del videojuego en Estados Unidos, las acciones de Take-Two Interactive cerraron con un incremento del 7,75% y llegó a alcanzar un máximo del 17,75%, lo que convirtió estos resultados en los mejores de la compañía en los últimos tres años. Hacia febrero de 2012, La Noire ya había vendido cerca de 5 millones de copias. La trama se centra en Cole Phelps, un ex-marine que tras la Segunda Guerra Mundial, comienza a trabajar como agente del departamento de policía de Los Ángeles 14 como agente de patrulla junto a su compañero Ralph Dunn. Tras descubrir al responsable de un asesinato, sus superiores deciden trasladarle al departamento de tráfico. En este departamento investigará varios casos junto a su nuevo compañero Stefan Bekowski. Uno de estos casos, el cual a simple vista parece un accidente normal y corriente, acaba destapando un caso de abuso sexual en unos estudios de cine de Hollywood y por lo tanto Phelps es ascendido al departamento de homicidios. Aquí conoce al prepotente agente de antivicio, Roy Arle, quien sería, una de las figuras más resaltantes de la trama. El juego tuvo contenido descargable, asimismo, incluyendo dos nuevas misiones, y nuevos atuendos para el personaje. A día de hoy, el juego nunca volvió a ser tocado en parte de Rockstar, pero no se descarta que se pueda trabajar en una segunda parte, ya que el juego tuvo una gran aprobación por parte de la crítica, fue muy bien apoyado económicamente para la desarrolladora, y asimismo, como hemos visto que se están trabajando en juegos secundarios de la saga, podríamos llegar a tener quizás algún día una nueva parte de esta tan famosa saga, a sus 11 años de su salida. Anunt es una saga de videojuegos de acción barra sigilo del tipo horror de supervivencia. Es creada principalmente por Rockstar North, y es distribuida por Rockstar Games. Es uno de los videojuegos más polémicos y también censurados hasta la fecha. Rockstar Games también tuvo problemas judiciales debido a un asesinato perpetrado por un joven supuestamente obsesionado con el juego. Situado en Carcer City, ciudad basada en Detroit, la historia comienza con una periodista que informa sobre el convicto James Earl Cash, un criminal condenado a muerte que supuestamente ha sido ejecutado con una inyección letal. Cash despierta a la voz de una persona, procedente de un auricular, que revela que solo está cerrado. A continuación se pone el auricular y la persona, que se refiere a sí mismo como el director, le promete su libertad antes de que termine la noche, pero solo si sigue sus instrucciones. En el distrito de Cárcer Mark, Cash se dedica a su masacre por las calles, pobladas por una pandilla que se autodenomina Los Ops, mientras que el director, mirando a través de cámaras de seguridad dispersas por toda la ciudad, menciona en varias ocasiones la necesidad de agradar al público, revelando su profesión como director de películas snuff. Sin embargo, a pesar de la promesa del director de dejarlo libre, Cash es noqueado y arrojado a la parte trasera de una camioneta por un grupo de mercenarios conocidos como Severus. A partir de aquí, veremos un desarrollo extremo, en el cual el personaje principal, deberá luchar por sobrevivir a todos estos vándalos, que buscan dominar las calles de Cárcer City, y asimismo, todos los monstruos que integran todo el desarrollo de la trama. El juego fue señalado por los críticos como oscuro, violento, y de naturaleza altamente técnica. GameSpot llegó a la conclusión de que nos guste o no, el juego lleva el sombré de la violencia, y los videojuegos le muestra innumerables escenas de total censura, muy estilizada carnicería. GameInformer elogió el juego por la audacía y capacidad técnica competente, señalando que es una premisa de que los lugares aterradores juegos psicológicos en un callejón sin salida. Los crímenes que se cometen son indescriptibles, pero el juego que lleva a estos horrendos actos y pulido es tan feroz que es emocionante. GameInformer felicitó al desafío global del juego, llamándola una sólida y profunda experiencia para los jugadores avanzados. El mismo, tuvo su parte 2 luego en 2007, siendo nuevamente blanco de censuras que hicieron que el juego no pueda ser estrenado como tal, debido a un contenido extremo que el mismo poseía, y que Rockstar debía de ceder, ya que era un canibalismo extremo el mismo. Aparte de la sensibilidad del tema de Manunt, la controversia que rodea el juego se deriva a la manera muy gráfica en la que el jugador ejecuta enemigos, que son conocidos como cazadores en el juego. Los niveles de asesinato son cada vez más violentos y sangrientos, y el juego anima a los jugadores a ejecutar a los enemigos tan brutalmente como sea posible, y los premios son niveles más altos de salud. Este último premio solo en Manunt 2. También ha sido acusada de influir en asesinatos, por lo que Rockstar Games tuvo problemas judiciales, debido a un asesinato perpetuado por un joven supuestamente obsesionado con el primer Manunt. Tiempo después se descubrió que el joven no asesinó inspirado por el juego, sino por una discusión de amigos, asesinando al compañero con un martillo de carpintero. Con todo esto y más, es una de las sagas más olvidadas de los videojuegos, pero bien recordada por aquellos amantes de los juegos excesivos de violencia, los cuales a día de hoy, no podrían perpetuar el juego, debido a que el mercado no lo consumiría, y los videojuegos de este tipo ya pasaron a un segundo plano, debido a los juegos de survival horror como Outlast or Resident Evil, se adueñaron del mismo. Uli es un videojuego no lineal desarrollado por Rockstar Vancouver para consolas de sexta y séptima generación, incluyendo dispositivos móviles. El nombre de Bully proviene del inglés, cuyo significado es Abusón o Bravucón. El protagonista del juego es Jamie Hawkins, un chico de 15 años cuyo carácter polémico tiene que lidiar con alumnos aún más conflictivos y que debido a la pasividad de los profesores, debe defenderse de los matones por sus propios medios. Bully tiene lugar en Bullworth Academy, un internado privado en la región Nueva Inglaterra de Estados Unidos. Después de ser expulsado de escuelas anteriores, el protagonista del juego, James Hawkins, de 15 años, es enviado allí durante un año mientras su madre y su nuevo esposo se van de luna de miel. Albededor de la academia está la ciudad de Bullworth. El campus de la escuela está diseñado en un estilo neogótico, similar a escuelas públicas y universidades en Reno Unido y Nueva Inglaterra, como FETES Coyege en Edimburgo. En la academia Bullworth, Jamie Hawkins se reúne con el director Dr. Kramlesnitz, quien lo insta a mantener su nariz limpia. Pronto se hizo amigo de Gary Smith, y el estudiante de primer año Peter Peteykowalski, y el primero le presentó a las diversas camarillas de Bullworth. Los matones, Empollones, Prepies, Grasers y Hawks. Los dos muchachos trabajan juntos para tratar de afirmar su dominio sobre las camarillas, pero Gary finalmente traiciona a Jamie al enfrentarlo contra Rusell Northrop, el líder de los matones, en una pelea clandestina. Jamie vence a Rusell y lo obliga a dejar de molestar a sus compañeros. Con esto, Jamie se gana el respeto de los matones, y comenzaría un movimiento para acabar con los matones del colegio, al mismo tiempo que debía mantener su conducta y totalidad en clase para cursar en la misma, sin que el director lo detuviera. En pocos meses, los comentarios coincidían en que un videojuego que te da opción de agredir para llegar a la cumbre del respeto era una apología de la violencia. Al poco tiempo, resonaron comentarios acerca de que el protagonista podría pegar a chicas, burlarse y maltratar a los débiles, y agredir a profesores. Se volvió a reabrir el debate de si estos juegos podían generar adolescentes y niños violentos que llevarán a cabo en la realidad los abusos y palizas que vivían en el juego. Por el lado contrario, según un artículo publicado por test chiesel, en verano de 2006 en el diario The New York Times, el juego, se puede considerar un GTA internado, aunque pensado para un público de menor edad que el usuario típico de un GTA en ningún momento se ve sangre propia ni la de ningún compañero. No hay muertes, y mucho menos por la mano de Jimmy. En julio de 2019, el youtuber Suepta publicó un video discutiendo una conversación filtrada con un individuo, cuyo nombre se mostró inicialmente, que supuestamente trabajó en Rockstar New England antes de ser despedido. Suepta encontró el nombre del individuo acreditado en Bully, Scholar Cipedition, que confirmó su autenticidad como ex empleado de Rockstar Games. Según el ex empleado, Rockstar había trabajado en una secuela durante varios meses antes de cerrarla en 2009. Afirmó haber trabajado en varias mecánicas de juego en el proyecto desechado y declaró que la historia habría presentado a Jimmy, viviendo con su madre y hermanastros en la mansión de su padrastro durante las vacaciones de verano. En octubre de 2019, Video Games Chronicle publicó una historia basada en fuentes internas que corroboraban que Rockstar había trabajado en Bully 2 durante 18 meses antes de cancelarlo. Sin embargo, la producción del juego comenzó en mayo de 2010, poco después de que se lanzó Red Dead Redemption, y finalmente se suspendió en algún momento antes de finales de 2013 ya que el proyecto no obtuvo mucha atracción en el estudio. Durante este tiempo, se construyó una pequeña porción de un juego funcional utilizando el motor de videojuegos creado y desarrollado por la misma Rockstar Games, dicho motor de videojuegos se llama Rockstar Advanced Game in Gine, la G. Según estas fuentes, el estudio había resuelto parte de la historia, pero no estaba seguro de qué periodo de tiempo abarcaría. Una fuente confirmó las afirmaciones del ex empleado informadas por su octa de que la historia comenzó con Jimmy pasando las vacaciones de verano con su madre y su familia. Rockstar Games se negó a comentar sobre este tema. Tristemente, parece ser que a 2021, es difícil que el videojuego pueda tener su secuela, y formar así quizás una de las sagas más relevantes de la franquicia. Gente era un videojuego que estaba siendo desarrollado por el estudio británico Rockstar North exclusivamente para PlayStation 3. Sony anunció que Rockstar estaba trabajando en una nueva franquicia para la consola PlayStation 3 en julio de 2007, pero los detalles del proyecto, incluido su título, no se anunciaron hasta junio de 2009, durante la rueda de prensa de Sony en el E3 de 2009. El juego está ambientado en la guerra fría y llevaría a los jugadores a un mundo de inteligencia, espionaje y asesinatos políticos, según Rockstar. Rockstar no ha revelado ningún detalle sobre el escenario del título, aunque se sabe que la época sería a finales de 1970. La fecha estimada de su lanzamiento fue principios de 2010, aunque como bien sabemos, raro es el juego de Rockstar que no sufre algún tipo de retraso, así que llegado ese año, el estudio tuvo que anunciar que todavía se encontraba en desarrollo y que el plan seguía haciendo lanzarlo en exclusiva para PS3. Teichu ha renovado la marca y lo sigue haciendo de forma continuada para su uso con productos de entretenimiento electrónico. Renovada el 18 de julio, todo lo que se sabe es que el logo sigue intacto, ya que el registro afirma que se mantiene la pistola formando la sección interior de la G. Hasta el pasado mes de mayo, un trabajador de Rockstar aseguraba en su currículum que seguía trabajando en agent, aunque con la llegada de vida laboral a los medios se apresuró a retirarlo. Desde entonces, el silencio sobre el juego no ha cambiado y las únicas noticias que ha generado han sido varias ilustraciones e imágenes filtradas en 2015 y 2017 de las que no se puede sacar demasiado en claro. Lo más sorprendente de todo es que nunca se ha cancelado de forma oficial, de hecho la web oficial sigue operativa, por lo que a día de hoy, en 2021, sigue estando anunciado y previsto para lanzarse en exclusiva para PlayStation 3. De momento, se desconoce el estado del proyecto y si sigue en marcha o no, aunque si alguna vez regresa, es evidente que será para las consolas actuales o para la próxima generación. Este video, es esencial que lo dejes en comentarios, y así mismo, únete a nuestro Discord donde anuncio todo respecto al canal y mi comunidad. Yo fui Sebastian Cage, y próximamente seguiremos trayendo estos tipos de videos, si tienen suficiente apoyo para lo mismo. Ah, y antes de olvidarme xd, en la pestaña comunidad deje una publicación para saludos o preguntas para el especial de 2000 suscriptores. Si llegamos, puedes pedir tu saludo allí, que aparecerás en el especial seguro. Cuídense, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!